Osana Najimi, buen juego de palabras, es un personaje curioso, como muchos de este anime, desde su aparición han surgido preguntas sobre esta cosa, siendo la más sonada la siguiente, ¿qué carajos es Najimi? Para los que solo ven el anime, no pierdan el tiempo preguntándole a los que están al día con el manga, porque ni saben lo que es, el manga va en el capítulo 326 y hasta ahora no se ha confirmado nada, es más, ni siquiera se ha hablado de esto creo, pero creo que por ahí hay un capítulo donde salen de paseo creo, y Najimi está junto a las chicas, creo que duerme en la misma habitación que las mujeres, no estoy seguro, capaz me esté hueveando, No sé qué capítulo es, lo podría buscar, pero, qué paja huevo, pero no hay problema, vámonos a Google a buscar, capaz hay algo, capaz hay información que no sé, de lo que no estaba enterado, o tal vez el autor mencionó algo al respecto de Najimi, vamos a buscar, ahí está, vamos al wiki, al wiki fandom, Pusieron una imagen de Pikachu, vámonos, muy parecido a Marcelo me dicen, personalidad, biografía, género, acá está.